Esto es todo el dinero que me gasto en un día viviendo yo solo en Seúl, Corea del Sur. Como de costumbre, el primer gasto del día fue ir a coger el metro y me vine en pijama porque me levanté súper tarde. La verdad que el transporte público en Corea está genial y yo me tenía que venir a mi clínica de skincare porque hoy empezaba mi depilación láser de la barba. Había muchísima gente así que me ha tocado esperar un buen rato, pero por suerte te podías coger agua o café completamente gratuito. Y eso lo conté por mi Instagram, pero la razón por la cual me estoy haciendo la depilación láser en la barba es porque me salen demasiados granitos al afeitarme. El precio que ves en la pantalla es por un bono de 5 sesiones, definitivamente es el gasto más caro de todo el día. Era la primera vez que me hacía este tipo de láser y la verdad me dolió muchísimo, pero bueno, me vine a Olive Young a ponerme protector solar. En este país está bastante normalizado venir a las tiendas de cosméticos sin necesidad de comprar nada y probarte los productos como si estuvieras en tu casa. Así que me puse bien de protector solar y nos fuimos a un café, pero antes nos encontramos con estos perritos aquí, mirad que adorables. Sinceramente gasto muchísimo dinero viniendo a los cafés, pero el otro día lo comparaba con una amiga mía que siempre sale de fiesta y es más barato venir a los cafés.